Hace 27 años se hizo la adaptación del libro It en la pantalla chica, con una miniserie. Actualmente se hizo un remake de la miniserie donde tú también flotarás. En este video te contaré algunos datos curiosos sobre la película del payaso Eso. ¿Sabías que se inspiraron en alguien para la creación del payaso? John Wayne Gacy, el payaso Pogo, fue encontrado culpable tras el secuestro y violación de 33 adolescentes y fue condenado a muerte por inyección letal el 10 de mayo de 1994. Y la historia de esta persona sirvió de inspiración para Stephen King. La película contará con menos gore, aunque más terror. Destacamos que por obvias razones no se agregaron escenas que en el libro son muy horroríficas, como mutilaciones, decapitaciones, intentos de violación y escenas sexuales. Tim Curry, el actor que interpretaba al payaso Pennywise, se metió tanto en su papel que se convirtió en algo enfermizo, ya que la mayoría de su tiempo se la pasaba vestido del personaje, incluso en días de descanso cuando no se filmaba. Para la elaboración de la miniserie se invirtieron 12 millones de dólares. Un dato curioso que no mencionan en la película pero en el libro sí, es en la parte donde los chicos vencen por primera vez al payaso. El grupo de chicos se pierden en las alcantarillas. Debido a esto, pierden la unión que los mantenía a salvo. Así que Beverly cree que para unir la confianza de nuevo, les debe entregar su virginidad. En la escena de la serie donde una voz sobresale del lavabo, se identifica como Vicky Burroughs, quien fue la encargada de realizar el casting para la película. En un principio se consideró a George Romero el padre de los zombies para dirigir la película, pero terminó siendo descartado por los productores, ya que pensaron que exagerarían con las escenas grotescas y sangrientas. Entre los trabajos de George Romero destacan La tierra de los muertos vivientes, El día de los muertos, Y el amanecer de los muertos. La portada de It es muy parecida al libro Tommy Knockers, otra historia de Stephen King. La escena en la que Ben abraza y besa a Beverly, para después darse cuenta por el espejo que no es ella y que está siendo engañado, es muy parecida a la escena de la película El resplandor, donde Jack Torrance abraza y besa a una mujer, pero al ver su reflejo en el espejo se da cuenta que no es lo que él creía. La voz al latino del payaso Pennywise fue realizada por Jesse Condé. Por favor, te pido que compartas este video. De tener más noticias y curiosidades dentro del mundo del cine, lo más antes estaré trabajando para hacértelo llegar. No olvides suscribirte y regalarme un gran batipulear arriba. Soy Wilton, ¡Hasta la próxima! Tras la realización de este video se vivieron extraños acontecimientos. Que interpretaba al payaso Pennywise se metió tanto en el papel que se convirtió en algo... ¡Qué pedo! Por los productores ya que pensaron que exagerarían con las escenas grotescas. ¡Ay! ¡Ay! Te pido que compartas este video donde... ¡Qué pedo! ¡Vamos a pasar! ¡Hola! ¡Mataré a todos! ¡A los volveré locos y los mataré a todos! ¡A todas las pesadillas que han tenido! ¡Soy su peor sueño vuelto realidad!